Mujeres no te vuelten a estar mal. Tenemos unas anécdotas. Anécdotas totales. Ay, Dios mío. Bueno, ¿nos vamos, chicuelos? Nos fuimos. Nos fuimos. Muy musical todo. Acá están felicitando por el programa. Me encantó, chicos. Un miércoles musical. Lo que habíamos prometido hace tanto tiempo... Sí, lo estábamos. En concreto, chicos. Nos vamos a incentivar a finales para que vengan todos los miércoles. Me parece que sí. Con pernecitos, con mimitos, empanaditas. ¿Qué le gusta a usted, empanaditas? Comida. Está decidido todavía. Comida, comida. Comida. Comida, hamburguesa. Patio, hamburguesa. Sushi, ¿usted qué tiene? Sushi. Tiene ahí. ¿Qué gracia? Porque le está pidiendo con vergüenza. Después se le paga un santiagueño. Que no toque la guitarra y come sushi. Muy trucho. Me acordé del canje que tiene. Por favor. Bueno, hacemos miércoles de música y sushi. Total. Y nos despedimos. ¿Por qué es mi Bruno listo para escucharme? Sí. Ya viene con el flash. Ya viene con el club de los enrocados. Con Carla Doguiani. Y nos despedimos con uno romántico. A ver. ¡Oh! Y un homenaje. Que es uno de los grandes compositores y autores que tiene este país. Si me quieres matar, hubieras elegido otra manera. Una manera limpia y elegante. Al menos, algo que no cause pena. ¿Y le hacemos comi para despedirnos? Me elegiste muy mal. Me elegiste muy mal. Sí. Yo me voy a morir porque me engañan. Brrrr. Si mi mejor amigo hoy es tu amante. Te juro que no es tu amante. Te juro que en verdad los dos sospechaba. Oye. Qué par de pájaros los dos. Qué original. Tan para el cual los delincuentes. El amor. El de Plealzu que no está. Mira lo que te ha pasado. Nunca te he visto llorando. Y ahora sí. Y ahora sí. ¿Qué pasa aquí? Qué par de pájaros los dos. Qué original. Tan para el cual los delincuentes. El amor. El de Plealzu que no está. Mira mi amigo sincero. Un lobo con piel de cordero. Y tú con él. Y tú con él. De amor infiel. Qué par de pájaros los dos. Qué par de pájaros los dos. Los dos. Señores y señores. A la misma mañana. A la catorce. Chao, 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 chao. Un momento de que conmachín. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.